Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo ayudar a ganar? Sí, estaba buscando un alfiler de corbata para mi marido. ¿De oro, de plata, de oro blanco? No lo sé, no lo sé, me gustaría ver algunos modelos si es posible. Cómo no, siéntese por favor. Gracias. Aquí tiene mucho arte de elegir. Estos son los últimos que me han recibido. No me convence ninguno. ¿Le gustaría ver alguno con incrustaciones? No, en realidad estoy buscando un modelo concreto. Bueno, es un alfiler de corbata que llevaba el otro día un amigo mío. Y, bueno, él es un hombre muy elegante, ¿sabe? Entre nuestros clientes se encuentra lo mejor de la sociedad madrileña. Si me dijera el nombre de su amigo, podría comprobar si es cliente nuestro y averiguar qué modelo de alfiler se ha llevado. Sí, eso es posible. Se llama Manuel da Silva, pero es portugués. Un momento, por favor. Efectivamente, aquí está. El señor da Silva ha comprado recientemente dos alfileres y ha encargado otros dos. ¿Le interesa alguno? Pues, no sé, igual este es... Sí, este es... ¡Ay! Lo siento. No pasa nada. Ya me encargo yo, no se preocupen. De verdad es que soy muy tonta. No se preocupen. Creo que lo voy a pensar. Disculpe las molestias. No se preocupe, señora. Ha sido un placer. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría avisar al señor da Silva de que tiene una visita, por favor? Por supuesto. ¿Quién le digo que le espera? La señorita Uriuk. ¿Puedo estar a pasar a nuestro hall? Gracias. ¿Aris? ¿Qué grata sorpresa? No esperaba volver a verte. Quería pedirte disculpas por haberme ido así la otra noche. Frau Sterling nos contó que recibiste una llamada urgente. Espero que no fuera nada grave. No, 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 no. Es que va. Era un asunto de negocios que tenía que resolver personalmente. Me gustan las mujeres emprendedoras. ¿Te gustaría tomar algo? En realidad venía a hablar de negocios. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno. Como ya sabes, tengo un taller de costura. Y para mí es muy difícil encontrarte las especiales aquí en Madrid. Te lo tengo que confesar. No he podido quitarme de la cabeza la seda de la que me hablaste. La que traes desde el mercado. Y, bueno, me preguntaba si igual querrías venderme algo. Lo siento, pero no suelo vender a minoristas. No es rentable. Te pagaría a buen precio. El dinero no es un problema para mí. Solo tengo una condición. Acepta cenar conmigo esta noche. Prometo estudiar en profundidad tu propuesta. Adepto encantada. Adepto encantada. ¿Sí? Enseguida. Gracias. ¿A dónde vas tan deprisa? He conseguido que la Silva me invite a cenar. Está bien, pero antes tenemos que hablar. ¿De qué? Más flores de mi padre. Y esta vez las ha traído él mismo. ¿Ha venido aquí? Sí. Insistí en verte y se ha quedado un rato espirándote. Al final le he convencido para que se vaya, pero estoy segura de que va a volver. Descuerda. Esta noche estás radiante. Eres muy amable. Me encantaría perderme en esos ojos. ¿Y si hablamos mejor de negocios? Como quieras. El caso es que la seda es muy apreciada en periodos de guerra. ¿Por qué? Se utiliza para hacer paracaídas, para proteger la pólvora, hasta para los neumáticos de las bicicletas. ¿Qué desperdicio tan absurdo? Con la seda que necesitan paracaídas se podrían hacer al menos distrajes de noche. Sí. Pero son tiempos difíciles. Y los países en guerra pronto estarán dispuestos a pagar lo que haga falta por ellas. Ya entiendo. ¿Y tú, Manuel? ¿Tú a quién vendes mi maravillosa seda? ¿A los ingleses? ¿O a los alemanes? Los portugueses tenemos viejas alianzas comerciales con los ingleses. Pero, tal y como están las cosas, ya se sabe. Disculpen. Gracias. Salud. Y mucho más. ¿Y qué hay de nuestros negocios? ¿Negocios? Sí. Tengo una idea. Me encantaría que vinieras a visitarme a Portugal. Te enseñaría las telas y a lo mejor llegamos a un acuerdo. Uf. Tengo mucho trabajo. No puedo dejar mi taller aquí. Al menos prométeme que vas a pensarme. Lo pensaré, pero a cambio de una condición. ¿Tú dirás? Que me guardes un poco esa seda maravillosa con la que los soldados se tiran por el aire. Jajajaja. Lo haré todo lo posible de descuida. Pero ya sabes cómo son los negocios. En cuanto tome una decisión, te lo haré saber por telegrama Espero ansioso que llegue ese momento